Así es, estimados televidentes de Todo Deporte Noticias, me acompaña Don Saúl Abarca, el gerente de lo que es la sucursal del Banco Popular en la ciudad de San Isidro del General. Ante todo, Don Saúl, bienvenido a esta producción deportiva regional en lo que es el sistema de cable de cabletica. Muchas gracias, más bien a ustedes, por darnos esta oportunidad. Para nosotros como banco es muy importante que ustedes estén por acá hoy y que obviamente estemos nosotros también con ustedes. Así es, Don Saúl. Y bueno, pues estimados televidentes, vamos a conversar con el gerente de esta sucursal bancaria respecto a los distintos campos en los que ha estado incursionando esta entidad financiera. En primera instancia, Don Saúl, importante el apoyo que el Banco Popular viene a brindarle al deporte del Cantón, la fachada del Polideportivo, esa valla importante y por supuesto bien decorada. Gracias. De verdad que sí, para nosotros como Banco Popular el deporte en los últimos años hemos venido incursionando como una forma de sentir que estamos involucrados de punto de vista de apoyo. Y aquí el Polideportivo, sin lugar a dudas que es un espacio físico, no solamente para un deporte, en realidad ahí se ejecutan varias actividades deportivas. Y el banco, como parte de ese señalamiento de lo que es el deporte y el apoyo, decidimos con el comité, en coordinación con el comité y la municipalidad, de ubicar una valla. Que le dé esa bienvenida al que entra ahí, por eso está ubicada casi prácticamente en el puente de ingreso. Y obviamente que nos diga nosotros que estamos presentes. Para nosotros es de suma importancia y fue un ejercicio que hicimos durante varios meses. Y esperamos que sirva, que funcione y que se vea bonita. Y además pues que sienta el deporte de este cantón que nosotros estamos presentes. Presentes, vinculados y apoyando por supuesto. Esa presencia también, don Saúl, se logra ver en lo que es el Estadio Municipal en la ciudad de San Isidro del General con vallas. Y adicionalmente la institución que usted representa es parte de los patrocinadores del torneo de la primera división. Es sin lugar a dudas importante esa presencia, ese posicionamiento de marca. Sí, en esto hay que tal vez hacerle el siguiente señalamiento. Uno de los deportes en Costa Rica muy visto y obviamente practicado es el fútbol. Desde hace ya varios años nosotros en el Pérez Celedón nos hemos identificado también con el equipo. Y por eso ubicamos una valla en el estadio como un aporte al equipo. Y obviamente al quehacer del fútbol en esta bonita zona. Y ahí hemos estado ya por cinco o seis años con una valla que primero está muy bien ubicada, porque está detrás del marco, entonces para que siempre que pase una bola por ahí, que todo el mundo va a intentar ponerla por ahí, por ese hueco que llamamos marco. Y segundo, pues de que se mire y se vea. Pero también insisto, como lo decía con la valla del polideportivo, que se sienta que estamos presentes, que somos parte del quehacer cotidiano. Y el fútbol, sin lugar a dudas, es un quehacer muy importante en el diario vivir del costarricense. Por eso es que hemos ubicado ahí una valla desde hace años y estamos. Y en segundo lugar, dado eso, que no solamente nos quedáramos con una valla, con un equipo en forma particular o zona, decidimos entrar con un patrocinio a nivel nacional con una fútbol. Por eso es que hoy nos vemos presentes en cualquier estadio donde estemos. Si estamos en Limón, si estamos en Punta Arenas, si estamos en Coronado, si estamos en Pérez Celedón, si estamos en el Ricardo Zapriza. Cualquier estadio, si ustedes han mirado, hay vallas, ¿verdad? Además de que también ubicamos una marca que nosotros llamamos Un Producto, que es Crediton, que es un producto estrella para nosotros. Y además también hemos participado, de manera que nuestro logo esté en quien transmite. Entonces ya hoy tenemos saques de esquina, ya tenemos tiros Banco Popular, que eso hace unos años era desconocido. Entonces es como parte del deporte que estamos metidos. No solamente hemos estado ahí, porque hemos estado también en Boxeba, con Ana Gabriel, que hemos venido por años. Pero ahorita, en este momento, sí le hemos dado mucho énfasis. Y además que tenemos entonces para nuestros clientes a veces el poder dar alguna entrada para que vaya a disfrutar de un encuentro. Y además de estas representativas, personalidades, en lo que a deporte se refiere, no podemos dejar de lado, don Saúl, el aporte que está brindando esta institución al proyecto de Ad Astra, liderado por nuestro científico Franklin Chan. Así es, claro. Parte de lo que el banco ha venido tratando de trabajar muy fuertemente en la innovación. Y sin lugar a dudas que el ícono en Costa Rica y en el mundo es don Franklin, ¿verdad? Entonces el proyecto que está en Liberia ha sido un proyecto para nosotros muy importante. Hoy está presente el Banco Popular ahí. No solamente con el proyecto. Hemos estado con los jóvenes trabajando y con jóvenes indígenas, por ejemplo, que han estado desarrollando pasantías de proyectos. Ahí el banco se ha hecho cargo de ese patrocinio, de ese apoyo, de ese sustento para que esa persona innovadora, joven, pueda desarrollarlo. Entonces también ahí hemos estado presentes y esperamos seguir estando, porque este es nuestro quehacer. Nos parece que es una responsabilidad, no solamente con el desarrollo económico, sino con la parte social. Bueno, volvamos ahora, don Saúl, estimados televidentes de Todo Deporte Noticias, al tema futbolístico. El deporte rey se viste de gala este junio y julio. A partir del 12 de junio en Brasil se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, a la cual esta institución, el Banco Popular, le brinda la posibilidad de que los tarjetavientes Visa asistan a esta conmemoración de lo que es la gran fiesta futbolística como lo es el Mundial. Sí, claro. Muchas gracias porque esto en realidad para nosotros es muy importante. Tenemos una gran cantidad de tarjetavientas de personas que usan tarjetas que nosotros llamamos débito-crédito. Y entonces un aporte que le estamos dando a ese cliente, ahora sí directo, por la confianza que tiene en nosotros y porque hemos entrado ya con una marca mundial como es Visa, a nivel, obviamente estamos en todo el mundo, no hay límite. Entonces queríamos, ahora otra vez a nivel de fútbol, pero ya a nivel mundial, el poder trabajar y darle a nuestros clientes una oportunidad. Y esa oportunidad es que pueda asistir a ese Mundial. Eso es una belleza. Ojalá compren bastante, porque por cada compra va a haber una acción electrónica para nuestros tarjetavientes Visa, insisto, débito-crédito y termina en mayo. En mayo cerramos la promoción y en junio estaremos anunciando por todos los medios de comunicación. Esperemos que en su programa también ahí estemos. Y ojalá estuviéramos una persona de un Pérez Celedón. Esto sería algo excelente, tener una persona ahí, o dos, porque van dos o tres paquetes, todo incluido, para que puedan asistir al Mundial, puedan participar. ¿Qué tienen que hacer? Ir a cualquier comercio, hacer sus transacciones con las tarjetas de débito y crédito Visa del Banco Popular e inmediatamente, sin hacer ningún trámite, sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer nada adicional, tienen una acción por cada compra y eso va cayendo en una tómbola electrónica que se va a ir acumulando y posiblemente, no nos han dicho todavía la fecha, pero a inicio de junio, habrá un sorteo electrónico con todo como tiene que ser y ahí sacaremos esos tres paquetes. Que insisto, ojalá tengamos algunas personas de esta zona como ganadores y podamos estar en todo deporte diciendo quiénes son y quiénes van. Pero esa institución no queda ahí, don Saúl, y amigos televidentes de TDN, no sólo la posibilidad de ir a la Copa del Mundo, sino que recién han lanzado un producto, una oportunidad, una posibilidad de tener, don Saúl, una tarjeta conmemorativa de la Copa del Mundo, que a futuro va a ser, más que una reliquia, un gran recuerdo. Contémosle, televidente, en qué consiste. Gracias. Sí, a la parte de la promoción que estamos haciendo de este paquete que les mencionaba, o estos tres paquetes, perdón, de asistir a la Copa, el banco también está desarrollando y esperemos que ya muy pronto salga al mercado, estamos esperando nada más que Mercadeo nos dé el banderazo de salida, estamos desarrollando una tarjeta de débito conmemorativa al Mundial. ¿Qué es esto? Bueno, que también hoy, que todos estamos coleccionando, hay gente haciendo álbumes, haciendo recuerdos, haciendo cosas, y no importa la edad, hoy para los televidentes nuestros que tengan tarjeta de débito y decidan tener esa tarjeta que va a ser de recuerdo, por supuesto, al Mundial 2014, se apersonen a las oficinas y de forma gratuita se les va a cambiar la tarjeta y se les va a dar una tarjeta de débito conmemorativa al Mundial. Eso, sin lugar a dudas, lo vamos a tener hasta agosto, hasta el 31 de agosto, o hasta agotar existencias. Es muy posible que vamos a tener que hacer varios lanzamientos, porque desde chicos, desde jóvenes, hasta adultos, estamos conectados a lo que es el Mundial. Y sin lugar a dudas, que sentimos que eso también es un aporte para nuestros clientes, para todas las personas que confían en el banco y que van a andar con su tarjeta y quien la va a ver va a decir, ¿de dónde la consiguió? Y va a llegar al banco, a la oficina, a cualquier agencia socursal o centro de negocios en el país para obtener esa tarjeta. Entonces, eso también es un bonito regalo, nos parece, en esta época tan llena de fútbol. Continúa innovando esa institución y es que, tal vez, aquellos televidentes que desconozcan, hay otro producto que ofrece esa institución como lo es esa alianza estratégica con un lugar de comidas. Contémosle un poco al televidente para que ellos también, si no lo saben, pues que lo aprovechen y que aquellos que ya han ido dan fe de esa calidad, de ese producto. Sí, gracias. Esto es otro elemento para nuestros tarjetavientes. Hoy tenemos alrededor de 75, 80 convenios con empresas de todo tipo a nivel nacional. Estamos ubicados en todas las áreas de entretenimiento, de hogares, de vehículos y muchos de esos establecimientos también están en nuestra zona. Además de que tenemos negocios solamente en esta zona que también están en este tema. Nosotros le llamamos ventajas populares. Inclusive a nivel de teléfono los Android se baja ahí en Play Store ahí se baja y ahí aparece la aplicación Ventajas Populares. Entonces usted con un clip se da cuenta qué restaurante, qué lugar del país tiene promociones. Entonces usted se pudiera aprovechar esta promoción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de ellas es que hoy tenemos con Pizza Hut a nivel nacional y aquí la tenemos cerquita aquí nuestro, en la ciudad de San Isidro una promoción extraordinaria y es que ese paquete familiar de la pizza grande que le dan la Coca-Cola bueno ya dije una marca ahí no está pagando pero no importa en este momento si me lo permiten. Ahí ese paquete familiar se le está dando un 60% descuento. Eso significa que hoy usted todo ese paquete que pagaba más de 10 mil colones 12, 13 hoy está en 7 mil colones y de hecho hablando con ellos nos indican que ha sido extraordinario se ha aprovechado mucho entonces las familias van, hacen actividades de los jóvenes y de ahí aprovechan para realmente obtener un 60% con la compra de ese paquete ¿cómo? Con la tarjeta del Banco Popular la de débito o la de crédito. Si usted compra con tarjeta de crédito y va ganando puntos esos puntos los puede ir a redimir o sea que le den productos también aquí tenemos negocios yo los invito para que más bien en todos los teléfonos que tienen el sistema Android ahí baje la aplicación ventajas popular y ahí van a encontrar todos los lugares que tenemos a nivel nacional en todas las áreas en repuestos en anteojos en entretenimiento en paseos para que puedan disfrutar de las ventajas y de los descuentos que estamos dándole a todos nuestros clientes o sea que sientan que hay un valor agregado a utilizar una tarjeta a no correr el riesgo de andar efectivo pero que además reciba algo a cambio por hacer esa transacción con nuestras tarjetas débito y crédito finalmente una empresa carbono neutral el Banco Popular importante también esta responsabilidad con el ambiente si ahí hemos estado en una lucha ya desde hace como dos o tres años y un poquito más que aportamos que aportamos si el banco ha venido haciendo cada vez una revisión y reflexión sobre el tema y bueno ya comenzó una de nuestras empresas recuerden que el banco es una composición Banco Popular más las sociedades anónimas de fondos de inversión de pensiones y de seguros en este momento la que ya es carbón neutral es pensiones que dicho sea de paso pues es la operadora más grande de este país y eso pues por supuesto que gracias a la confianza de todos y todas las costarricenses las personas que consideran que nosotros somos una alternativa ya hoy es una realidad ya comenzamos por ahí pero además estamos trabajando en cada centro de negocios hemos cambiado este sanitario llaves de agua electric la parte de iluminación para cada vez ir consumiendo menos energía ejemplo vehículos están cambiando los vehículos institucionales para tener vehículos híbridos y vamos con otra cantidad de proyectos que esperamos en el corto plazo poder ir aportándole a este planeta esa otra parte que es definitivamente tratar de evitar menores cantidades de consumo de energía o de agua recursos que cada vez son más escasos y además colaborar por supuesto con un proyecto país como es el tema carbono el agradecimiento para don Saúl Abarca así entonces estimados televidentes de TDN ya lo sabe esta institución financiera el Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene varias posibilidades no solo convenios con establecimientos de venta de comida ya lo escucharon con lo que es la empresa Pizza Hut tiene la posibilidad de que usted comprando con las tarjetas Visa del Banco Popular vaya a la Copa del Mundo y también asista a lo que son a lo que es la sucursal las distintas sucursales en Pérez Celedón y en la zona sur de nuestro país para que haga la solicitud formal de esta tarjeta conmemorativa con miras a la Copa del Mundo Brasil 2014 de esta manera amigos pues continuamos con más de las noticias en TDN noticias don't want to hear about